Dentro estaba todo desordenado en la parte de adelante, donde tenemos la computadora, tenemos la impresora, tenemos el router que es para internet. Después encontraron en la mesada, en la mesa, en el escritorio, encontraron jeringa, todo, medicación. Después fueron a fijarse también en las computadoras del agente sanitario también. Tampoco contamos con esa computadora. ¿Se separaron todo? Todo. Tablet también teníamos que utilizar el agente sanitario para cargar su vacuna. Y está todo. Nos encontramos cajitas nada más, cajas, cajas. ¿Se llevaron hasta medicamentos? Medicamentos también, vieron que estaban sobre la mesa. Encima se llevaron mochilas del agente sanitario, donde contaban con tensiómetro, saturómetros. Después los estetoscopios de la doctora, del consultorio médico, se llevaron estufas. Se quedaron prácticamente sin nada. Sí, sin nada, sin los elementos que trabajamos nosotros aquí. Yo, como dijo mi compañera, computadora y todo lo que ella nombró, no hay nada de eso. Por lo que vemos hay mucha atención en forma permanente. Sí, hay atención en forma permanente. También elementos de curación, como antiséptico y esas cosas también. Encontramos los frascos tirados por ahí. Encontramos a mis compañeras porque ingresaron a la mañana. Es un daño enorme lo que hicieron. Sí, porque mis compañeras mañana tienen que estar en el centro sanitario para dar algunos datos que necesitan y están todos en la computadora, en sus cosas de mochila y no tienen nada.